Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, como siempre, por sus informes y explicaciones. Yo, al ver el informe relativo a la fiscalización de las actuaciones por materia medioambiental llevado a cabo por ayuntamientos de 10.000 habitantes, intenté buscar cuál era la consecuencia de la misma, de dicho informe, e ir a la base. Y la base es el documento base que dio lugar a la aprobación del Pleno el 25 de abril del 18 del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021, en concreto, en la medida 3 del objetivo específico 1.1, apartado M3. Esto es la dirigida a contribuir a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Con lo cual, entenderá que este humilde diputado se ponga absolutamente en alerta, porque un informe de fiscalización de estas características sobre norma internacional adecuada al sistema nacional, en conceptos genéricos, podrían surgir dudas de cómo se ha podido realizar. La lectura atenta de dicho informe de fiscalización, que obviamente debe ser atenta, la búsqueda de la causa del mismo, que hace referencia a una institución lejana, junto al río Hudson, que en ocasiones, en demasiadas, en muchas, es instrumento exculpatorio de grandes errores históricos y donde posiblemente una amalgama de burócratas, una burbuja, que es una auténtica fábrica de agendas globales y, por ende, la duda y la incógnita de la bonomía de sus resoluciones que afectan a nuestros municipios, como aquí se ve. Esto es lo que hay. Pero quería que quedase constancia de mis dudas sobre la causa del mismo. Y, como no, en base a las fuentes citadas nos encontramos el temor que tenía a una agenda internacional, a una agenda global, que nace en 1972 con la conferencia de Estepolmo, en 1975 con el convenio de Barcelona, 1980, Estrategia Mundial de la Conservación, 1987, el informe Brandland, en 1992 la conferencia de Río y, en 1994, la carta de Alborg en Dinamarca. Las actuaciones de planificación medioambiental realizadas se han llevado a cabo por las entidades locales, fundamentalmente, mediante la adhesión a dichos dos protocolos, dos protocolos importantes, la Agenda 21 local de la Organización de Naciones Unidas y el sistema de gestión medioambiental establecidos por la Unión Europea. Amalgama de normas, entiendo, o entendemos, muy alejadas en el tiempo ya, incluso alejadas del propio ciudadano y las realidades de muchos municipios, como se ha insinuado con anterioridad. Y se asevera en el informe que las entidades no han utilizado adecuadamente los recursos de planificación medioambiental puestos a su disposición por organizaciones internacionales. Entonces, atendiendo a la adhesión voluntaria por parte de las entidades locales, en su caso, cuando nos referimos a los recursos de planificación medioambiental, ¿a qué tipo de recursos nos estamos refiriendo concretamente? Se dice en las recomendaciones de su informe que las entidades que mostraron su compromiso medioambiental adhiriéndose a los compromisos de la Agenda 2021, en general, todas ellas, se sugiere unas mayores dotaciones y medidas para dicho cumplimiento, para el cumplimiento de dicha agenda, para el cumplimiento de dichas finalidades. Y marca tres cuestiones principalmente. Y a eso le quería preguntar. Cuando se refiere a mayor recursos, estamos hablando de mayores dotaciones económicas. ¿Qué sucede a los fines que nos interesa sobre el medioambiente aquellas poblaciones que no están adscritas a la Agenda 21 local? Y desde un punto de vista u opinión, tal adscripción a dicha Agenda garantiza políticas eficaces en la salvaguarda del medioambiente, que en definitiva, como empezaba, es el bien jurídico protegido. Y ahí, mis dudas de una norma que viene de muy lejos, que supera la estricta norma nacional, pues las dudas sobre si es eficaz o no es eficaz. Y en cuanto al segundo informe, pues reitero lo que han dicho los compañeros de Esquerra Republicana, de Ciudadanos y de Unidas Podemos. Pues estamos ante la mujer del César, con una única duda. Si estamos empleando más energías en parecerlo que en serlo. Y como también viene al caso, me adhiero a lo que ha dicho antes mi compañero, don Pablo Saez, sobre la transparencia. En base al informe de conclusiones y recomendaciones y a cabo, señor presidente, dos cosas. Considera usted que podría considerarse que la gestión de los procedimientos de transparencia fueran centralizados, por ejemplo, en las diputaciones provinciales al efecto de aprovechamiento de recursos materiales y menor coste económico, sobre todo en aquellas poblaciones pequeñas, donde los recursos son infinitos y donde a uno le pregunta a Roberto y la contestación es ¿qué me está usted contando? No sé, quizá si valdría la pena que estos organismos superiores pudiesen asumir dichas funciones. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe la prórroga. Gracias. Gracias. Gracias.